¡Hola! ¿Qué tal a todos surta 2000? Bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeo muy breve, simplemente vengo para daros una pequeña noticia que han anunciado hoy en otro programa Kojima Station. Es simplemente deciros que en este nuevo Kojima Station, Hideo Kojima ha confirmado el uso de emblemas en el juego, Metal Gear Solid V. Como estáis viendo en las imágenes, se muestra algunas fotografías con ese uso, por lo que podemos ver se podrán usar en el traje, en el helicóptero, incluso en la Mother Base. Es uno de los detalles que se suma al que ya vimos, por lo que parece, se podría cambiar la Mother Base de color, también la podrás personalizar con estos nuevos emblemas. También mostró un pequeño vídeo del editor que se usará en Metal Gear Solid V. Parece que no tendrá muchas opciones de personalización, como ocurría, por ejemplo, si os acordáis, en Metal Gear Online 2, en el cual podríamos hacer un emblema pixel a pixel y podríamos hacer prácticamente lo que quisiéramos. Aquí parece que es más limitado, por lo que veis, al final del vídeo parece que podremos simplemente colocar figuras que nos ya vengan predeterminadas. Entonces, bueno, simplemente la noticia es esta, que podremos usar nuestros propios emblemas en el juego, en nuestra Mother Base, y posiblemente casi confirmado en Metal Gear Online 3. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, favoritos y comentad, y si hay nuevas noticias de Metal Gear Solid V estos días, volveremos a informar en el canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.